Con la pandemia se han modificado mil formas de hacer las cosas. Una de ellas es el nacimiento de un bebé. Hoy muchas mujeres han optado por tenerlos en casa. Una de ellas es Carolina, con el nacimiento de Regina. Por la cuestión de que en los hospitales se escuchaba mucho que había muchos infectados, entonces pues ya, yo lo decidí así que fuera con parteras. Sí me entraba de repente el miedo, ¿no? Es que si te pasa esto, fue como todo, no sé. Yo desde el momento en que ya la sentí que ya estaba naciendo, desde que ya la tuve aquí en mis brazos, fue súper bonito. Bueno, yo siempre he pensado que todas las cosas malas también tienen algo bueno. Y creo que la pandemia, algo bueno que nos trajo como sociedad, dentro de muchas cosas, también fue que las familias volvieron a ver la opción del parto en casa como una opción segura. Y ahora ella, al lado de Diana y Miriam, han llegado a atender hasta 22 de seis partos por mes desde mayo. De alguna manera se sensibilizó la llegada de un nuevo ser con más cercanía. Tenemos la opción de atender a las mamás en tina, como el parto en agua, entonces vamos moviéndonos al ritmo y a las posiciones que las mamás van sintiendo que necesitan. Cuando se dan cuenta de que el parto solo es soltar, no tienes que hacer nada más que soltar. Me encanta ver esa mirada perdida de una mujer que ya no está pensando, que solo está sintiendo. El modelo de partería es un modelo muy cercano a la mujer, porque lo que se busca en el modelo de partería es que la mujer sea el centro de la atención. Y esa manera de vivir el parto, vivir el cuerpo, vivir la sexualidad, vivir su relación de pareja, es algo maravilloso. Ellas acompañan, ayudan y motivan. Son profesionales que reviven el proceso de convertirse en madres en toda una experiencia y ahora desde casa. Con imágenes de Rael Robles, Verónica Guardado, Azteca Noticias.